Jeffrey Gabriel Lujón Vamos al bajo de los pies Avanzando El Jeffrey Dije Al gris te lo han contado Bueno, no digas nada, no compré Tú ven Con él y con aquel Con él y con aquel Con esta y con aquel Tú te vas a repetir Lo único que sé es que yo le amo Y es Que no hay forma ni de Que pueda borrar A mi pasado Que yo he rodado De acá para acá Y sobre todo y sin mentiras Que yo seguro por Dios Que nunca llorará Por lo que ha sido Y por lo que fue vivido Que yo he rodado Y sobre todo y sin mentiras Y seguro por Dios Que nunca llorará Por lo que fue mi vida Lo que fue mi vida Y sobre todo y sin mentiras El Jeffrey Avanzando Tú te vas a arrepentir amor, lo único que sé es que yo te amo Y eso, que no hay forma ni ley que pueda borrar A mi pasado, que yo he rodado de acá para allá Como me voy sin mentira Te juro por Dios, que nunca llorarás Por lo que fue mi vida, que yo he rodado de acá para allá Como me voy sin mentira Te juro por Dios, que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Como me voy sin mentira Te juro por Dios, que yo he rodado de acá Te juro por Dios, que yo he rodado de acá Y cuanta mujer es chula, cuanta mujer es buena Y yo sin ninguna, y yo sin ninguna Oye cocodrilo, un consejo te guardado Que no mire mujer y agenda, te puede meter problemas No mire mujer y agenda, te puede meter problemas Dale, dale, dale No mire mujer y agenda, no mire mujer y agenda, que yo he rodado de acá para allá Y cuanta mujer es chula, que yo he rodado de acá para allá Y cuanta mujer es chula, que yo he rodado de acá para allá Y cuanta mujer es chula, que yo he rodado de acá para allá Y yo te juro por Dios, que nunca llorarás Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Por lo que fue mi vida Buena, buena noche Buena, buena noche Buena, buena noche Cuanta mujer es chula, que yo he rodado de acá Cumpleaños feliz 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 Oh, 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 oh. Despierta, cristal, despierta, mira que ya amaneció, hoy él canta lindo, te canta en tu cumpleaños. Felicidades. Bueno, muchas bendiciones y sobre todo salud. Amén, así es. Salud. Eso es lo que estamos esperando de papá Dios, yo complacida de que me ha permitido cumplir mis 30 años, donde hay un... Dele así, dele así, dele así. No, no. A los 30 a uno se le olvida la cosa. Esto va para las... Cuatro. Sí. Son cuatro, sí. Sí, tal, digo. Claribel. Aprovechen, aprovechen este maestro de maestros. Así es. Que ustedes son el relevo de la comunicación joven. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Pero yo quiero... ¿Qué es lo que están pidiendo la gente que cante? Voy a hacer. Voy a hacer. Ay, sí. Ay, sí, antes de irte. Primero, yo quiero... Dar una palabra, ¿puedo? Repita conmigo. Oh, Señor. Oh, Señor. Tú eres el dueño de la tierra y el cielo. Tú eres el dueño de la tierra y el cielo. Y tú pudieses en este momento. Confesar con mis labios. Confesar con mis labios. Que tú eres mi único salvador. Que tú eres el único salvador. Un aplauso al Rey de Reyes. Un aplauso. Amén. Amén. Gracias. Amén. Mi amor, yo te lo dejé en la mano. Voy a ser grande, grande. Tan grande como mi sueño. Nada me va a impedir Que pueda tocar el cielo. Voy a ser grande, grande. Tan grande como mi fe. Si no pierdo su alcanzación. Yo sé que lo lograré. Voy a ser grande, grande. Tan grande como mi sueño. Nada me va a impedir Que pueda tocar el cielo. Voy a ser grande, grande. Tan grande como mi fe. Si no se acuerda, no es así. Yo sé que lo lograré. ¡Ahí va a charlar. ¡Ahí va a ser grande! ¡Ahí va a ir! ¡Ahí va a ser grande! ¡Ahí va a ser grande! Gracias, Loco. Que Dios te bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.